Hola, ¿cómo están? Soy Tino y estaba con muchas ganas de continuar. Seguimos con la nueva versión. Como Argentina, estamos todavía bastante temprano, 1891. Ahora es cuando las cosas empiezan a acelerar, ya estamos súper establecidos. Empezamos a sacarle las partes más importantes de Brasil, San Pablo, Río de Janeiro, Bahía creo. Tenemos Lima, La Paz, tenemos casi todas las minas Potosí, las minas de oro de Lima, Perú. Y en África tenemos diferentes regiones, vamos a ver si podemos ver. En Sudáfrica tenemos esta sección, esta sección, tenemos pequeñas colonias acá por todos lados con las banderitas argentinas. Son pequeñitas, pero sirven como cabeza de playa. Y tenemos también en Guinea colonias que siempre pueden descubrir algo, petróleo, algún recurso importante. Creo que son esta que está acá. Acá está Argentina. Ahí es donde está el mouse, pero tenemos otras pequeñas colonias donde están las banderas. Y se rebelaron, así que nos vino bien porque aprovechamos y conquistamos todo el territorio. Y económicamente estamos espectacular. Tenemos una producción 740 puntos de construcción. Imagínense que cuando empiece el juego te empezamos con 5. Y en los ingresos tenemos unas reservas bestiales, 51 millones. Los ingresos tenemos reservas de 2 millones en el fondo de inversión. Poco comparado con las reservas, el banco está atiborrado de reservas. O sea, los ingresos son de 1 millón de libras. O sea, una bestialidad. Y nuestros gastos permanentes son de 600 mil. 600 y pico. Así que tenemos 350 mil libras para gastar. Ya sea en ejército o en construcciones. Lo estamos reinvirtiendo por ahora. Pero vamos a crear unos 100 batallones más. Vamos a ver el ejército actual que tenemos. Son 210 batallones. Que está bastante bien para la época porque tenemos equipos muy modernos. Acá está infantería de la Primera Guerra Mundial. Artillería de la Segunda Guerra Mundial. Motos. Tenemos un reconocimiento del segundo nivel. A ver cuál es. Machine Gunners. Ah, Machine Gunners. Tenemos ametralladoras. Y tenemos hospitales de los más modernos. Así que todo eso ayuda. Ya estamos actualizados. Acabo de revisar todos los métodos de producción. Como estamos en una confederación. Somos socios comerciales de Inglaterra. En realidad ya son nuestros protectores. Conviene cuando uno es parte de una unión comercial. Tener todo actualizado. Ya que la unión comercial se encarga de proveer todas las materias primas baratas que nos faltan. Pero somos el socio comercial más poderoso. Más poderoso de Inglaterra. Ahora estamos en rango 8 porque somos súbitos de Inglaterra, entre comillas. Pero si ordenamos por Producto Bruto Interno. Ya estamos en la posición número 1. Y el segundo es Austria. Que bueno, cuando nos independicemos de Gran Bretaña vamos a estar número 1. Pero por ahora nos conviene porque de esta forma le podemos vender todos nuestros productos a todo el mercado inglés. Que es enorme. Son todos estos países. Entonces gracias a Inglaterra. Nosotros le vendemos a todos estos países. Y Inglaterra se encarga de pagar los transportes. Nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada. Y por si fuera poco si nos atacan, los atacan a ellos. Así que podemos impunemente atacar a quien querramos. Y nadie nos puede atacar. Tiene muchas ventajas ser un protectorado. Pero de todas formas nos vamos a ir preparando. Tenemos una economía totalmente autosuficiente. Todavía estamos especializados en los productos más caros y más sofisticados. Pero nos están faltando todas las materias primas. De eso se están encargando nuestras colonias británicas. Pero me gustaría poder empezar a tener maíz, arroz, todos los productos primarios. Ya que cuando nos independicemos así no necesitamos de nadie. Porque como les decía estamos trabajando prácticamente en industria más elaborada. Y recursos críticos como el petróleo, carbón, alguna cosa así. Y como estamos construyendo tantas, tantas fábricas permanentemente. Estamos con falta de acceso al mercado. Que esto es porque al crear nuevas fábricas falta infraestructura. Y la infraestructura se soluciona con ferrocarriles. Así que permanentemente estamos construyendo ferrocarriles por todos lados. Vamos a la página 3, 2, 1. Página número 1. Siempre los ferrocarriles arriba de todos los pongo. Y estoy optando por cuando nos quedamos sin ferrocarriles en una provincia. Ya preventivamente construimos de A3. Mínimo de A2 o de A4 según cual sea la provincia. De forma que aunque sea que por un tiempito no necesitamos construir más en esos lugares. Nuestra población es de 35 millones. Tenemos 2.9 de disidentes. Obviamente cada vez que conquistamos territorios están muy enojados en los nuevos países. Pero a favor ya tenemos 4.9. O sea que los leales son mayores que los disidentes. Y tenemos un nivel de alfabetismo bastante alto. 61%. Alfabetización. Y bueno. Creo que no hay mucho más para mostrar de estado. Así que vamos a empezar a mostrar nuestra infamia. Que ya está medido por las nubes. Estamos en 78. Pero como ya estamos siendo casi tan poderosos. Vamos a directamente ignorar la infamia. Y seguir adelante con las conquistas. Así que como les decía vamos a empezar a poner barracas. Y me gustaría poner barracas distribuidas en todos lados. Inclusive en África. Porque aunque no las movilicemos sirven como defensa. Por ejemplo esta ciudad del cabo. Ahí tenemos 0. Vamos a poner 5. Y en todos lados vamos a poner 5 barracas. Y después las vamos a concentrar en los lugares donde más población que tenemos. Que es Uruguay y Buenos Aires. Y como les decía el petróleo se iba a dar a las nubes. Así que vamos a ver si tenemos algún lugar más. Municiones también necesitamos. Y vamos a terminar con el ejército Zulu. Acá en Sudáfrica ya tenemos. Tenemos varias partes de Sudáfrica. Nos quedó este pedacito. Así que vamos a reclamar todo. Conquistar Estado. Conquer State. Y solamente tienen uno más. Así que son dos territorios que las reclamamos. Y mandamos ya de entrada 80 divisiones. 80 batallones, perdón. Acá está el frente. Hay 5 batallones, 80 en camino. Ellos tienen uno solo. Así que va a ser una fracción de segundo esta guerra. Obviamente no los va a apoyar nadie. Así que capaz que se rinden o no. No sé. Vamos a ver. Juego diplomático está avanzando. Hay otro juego diplomático pero no nos involucra. Ya estamos trabajando en la ley de sufragio femenino. Ya estamos súper modernos en cuanto a las leyes. No necesitamos mucho más. Y para el curioso. Acá tenemos nuestras. Están todas muy avanzadas. Esto ahora se llamaba instituciones. Tenemos todas casi a nivel 4, nivel 5. Estamos muy al rojo con centros administrativos. Solo dos puntos. Así que tenemos que construir bastante. Pero bueno. La cola de desconstrucción está bastante saturada. Tiene 10 páginas. Así que vamos a dejarlos trabajar. Ah. Y me olvidé que podemos declarar más intereses. Así que vamos a declarar un interés en Centroamérica. Ya tenemos casi intereses por todo el mundo. Tenemos acá en Sudáfrica. Y vamos a... Este ya lo teníamos. Ahí está. En África. Y se nos acabaron los intereses que podemos declarar. 7 de 7. Y ya acá está el relojito de la guerra con los Zulos de Sudáfrica. Vamos a ver si ceden o entregan una provincia. Y lamentablemente no se entregaron una provincia. Así que no hubo guerra. Pero bueno. Vamos a empezar a incorporar la nueva provincia. Que sería... Calculo que esta... Sí, esta que está acá. Nos entregaron esta provincia que se llama... Cabo del Este. Y vamos a incorporarla. Y vamos a seguir reclamando. Y acá estamos reclamando ahora Transvaal o algo así. Otro territorio que está un poquitito más al norte. Este en África no tiene apoyo. Así que estos se van a rendir seguro. Pero como estamos nadando en Guita. Vamos a movilizar al general Ubal. Por lo menos de lugar. Para que sea rápido el convencimiento. Tienen solamente 5 batallones. Así que lo mandamos ahí. Y hubo un alzamiento indígena contra nuestra colonia. En esta sección. Lo cual nos viene bien porque acelera la anexión. Así que vamos a movilizar el ejército. Y movilizamos cualquier general. Y lo mandamos en modo ofensivo. Ah, hay dos fronteras. Así que vamos a movilizar dos generales. Y a la segunda frontera. Y el territorio indio acá. Se acaban de rendir. Así que lo incorporamos. Y estamos creciendo. Y acá es donde tenemos la rebelión. Así que nos vamos a quedar con todo este pedazo también. Estos son los dos frentes. Se abre la posibilidad de crear unas colonias. Vamos a crearla. Es en África. En este pedacito. Ya no queda mucho más espacio para crear colonias. Así que bueno. Cuando terminemos de expandir nuestra última moneda. Que va a ser súper rápido. Ya que tenemos un montón de territorios. Que van a mandar inmigrantes a la nueva colonia. Podemos bajar la institución de colonialismo a nivel 1. Porque va a ser totalmente inútil gastar recursos en eso. Y como esta es una guerra defensiva. Tenemos derecho a hacer una guerra ofensiva. Así que vamos a tratar de poner un pie en Centroamérica. Aunque mejor vamos con la división diplomática que tenemos acá. Y vamos a ver qué países podemos... Nos considera guerra ofensiva la que estamos haciendo. Así que no podemos hacer nada por ahora. Hasta que no solucionemos este temita. Vamos a ver qué estamos construyendo. Fábricas de armas. La de municiones mejor dicho. En la página 2 más municiones que no teníamos. En la página 3 goma. Caucho. Herramientas que no teníamos ninguna. Simplemente para cuando nos independicemos. Pese a que están baratas. Quiero que tengamos herramientas. Y de ahí en adelante regimientos. Y pasó la ley de sufragio femenino. Que pone contentos a todos en esta época. El movimiento rebelde indígena está en más 4. Está bajando como loco. Obviamente. Menos 7. Ya creo que no tiene territorio en realidad. Así que falta muy poquito. Debería terminarte antes. Porque si no hay batallas. No sé qué hace. Y lo molesto es que no nos deja hacer nada en el juego diplomático. Hasta que no termine. Ah, miren. Nos estaba prestando atención. Y hay una guerra entre Rusia e Inglaterra. Pero si entramos en detalle a ver por qué se están peleando. Y la reclamación rusa es dividir a la Argentina en pedacitos. Porque claro, estamos ya muy grandes. Y Inglaterra nos protege y pide a cambio humillar a los rusos. Así que bueno, vamos a tener que ayudar a los ingleses a que nos defiendan. Y terminó la revuelta india. Tenemos más tecnología. Vamos a ver de qué se trata. Muy bien. Bueno, una bestialidad esta tecnología. Para el ejército. Que nos da unos bonos increíbles. Ahora que se da. A defensa en profundidad. Y nos da un montón. Que es 5% menos de bajas. Pero más 30% en defensa. Un montón. Vamos a ir por una de las tecnologías militares de nivel 5. Stormtroopers. Es la infantería de asalto. Ya usada en la segunda guerra mundial. Y ya que estamos mientras vamos a atacar a América Central. Que está protegida por los rusos. Pero ya vamos a estar en guerra con los rusos. Así que no importa. Una mancha más al tigre. Y vamos a ver qué podemos. Ahí estamos pidiendo la parte de... Ah, no. No podemos. Solamente estamos pidiendo un territorio. Y es Costa Rica. Vamos a ver si alguien se une automáticamente. Bueno. Empezamos la guerra con Inglaterra. Digo con Rusia. 304 batallones. Inglaterra nos da lo suyo. Bueno. Solamente 43 movilizó. Vamos a tener que nosotros hacer el trabajo. Para salvarle las papas. Porque si no vamos a quedar particionados. Así que... Bueno. Ya empezamos el juego militar con... Bueno. Dice América Central. No se sabe qué país es. Así que vamos contra América Central. Y no podemos agregar más reclamos. Vamos a ver en qué podemos ayudar a los ingleses. Mientras tanto. Bueno. Si vamos al ejército. Y decimos un frente. No hay frentes creados. Así que... Hasta que no hayan frentes creados. No pasa nada. Bueno. Y Costa Rica se rindió sin luchar. Porque no contaban con el arrojo ruso. Ya que Rusia está ocupada justamente con nosotros. Así que vamos a incorporar Costa Rica. Y vamos a seguir nuestra campaña imperialista. Pero parece que tenemos que terminar primero con la guerra con los rusos. Así que vamos a hacerle directamente tal vez un desembarco en Rusia. Porque si no esta guerra no va a terminar más. Está en 95.0 contra 95.5. No hay frentes. Y acá noté algo interesante. Tengo dos comandantes. Uno que está en el Congo y el otro en Buenos Aires. El de la flota de Buenos Aires tiene un ejército masivo y una flota masiva. Pero fíjense. Hacemos desembarco. Y no nos ofrece ninguna. En cambio el del Congo. Si intentamos hacer desembarco. Nos ofrece bastantes blancos por la zona de Asia y Oceanía. Así que... Ah, no, 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 no. Directamente en Europa, perdón. Así que teníamos que reforzar fuertemente el ejército del Congo. Para poder intentar invadir en Europa. Porque desde Argentina no llegamos. Y la flota del Congo es muy chiquitita. Pero bueno, vamos a intentarlo de todas formas en el punto supuestamente más débil. Que no sé cuál puede ser. Podrá ser... Déjenme pensar. Y los puntos de desembarco son directamente sobre el Báltico. Así que va a ser imposible lo que sería Polonia. No tenemos chance ahí porque seguro que está todo el ejército ruso. Tenemos que fortalecer mucho la marina. Pero bueno, vamos a hacer eso. Así que la flota del Congo la pasamos de 5 a 20. Y vamos a ir a la fabricación. Página 6 de 6. Tiene que estar al final. Y son 15. 1, 2, 3, 4... Bueno, ahí va a estar. Pasemos el ferrocarril también. Y reforzamos un poquito la flota del Congo. Ahora tiene 15 flotillas. Pero los rusos tienen 16. No nos dejan pasar. Ahora vamos a tener que reforzarla un poco más. Y estamos viendo la flota del Congo. Tiene capacidad de 20. Estamos haciendo 10 más. Ya va a 21. Pero tienen que reclutar y entrenar marineros. Y el problema es que justo fui a meter la base en la pequeña mini colonia del Congo en formación. Que claro, no tiene personal. Así que vamos a ver si en Ciudad del Cabo hay lugar. Y sí, en Cape Colony tenemos 218. Un montón. Así que vamos a mover la base naval ahí. Y vamos a desmantelar la del Congo. Terminó la guerra entre Rusia e Inglaterra protegiendo a Argentina. Así que fue una paz blanca. No pasa nada. Todos amigos de vuelta. Y con la paz ya podemos empezar otra guerra. Esta vez va contra Nicaragua. Que Guatemala los apoya. Así que vamos contra Guatemala. Y una lista de objetivos centroamericanos. Guatemala. Nicaragua. Onturas. Y reclamamos también una provincia de México. México es la potencia que va a defenderlos. Pero bueno, vamos a movilizar el ejército ya de entrada. Bueno, Nicaragua se retractó. Pero estamos teniendo una revuelta. Acá en el Congo. Así que vamos a expandirnos. Porque es una colonia pequeña. Así que se rebelan los indígenas. Nos vamos a quedar con todo el territorio. Y terminó la colonia de Celebes. Acá en lo que sería más o menos. Oceanía. Ah, no, no, no. Sí, sí, sí. Oceanía. Esto por ahí fueron en el futuro colonias holandesas. Bueno, ahí está Celebes. Y también vamos a incorporar Nicaragua. Una vez que termina la colonia la podemos incorporar. Como la de Oceanía. Y Nicaragua que hagamos de conquistar lo incorporamos. Bueno, y llamémos la guerra con los Fang. Que estaban en África. Así que el territorio argentino. Estoy ocupando todo esto por acá. Eran unos rebeldes. Pero bueno, cuando se rebelaron con la colonia del Congo. Nos vamos agrandando. Y ahora sería bueno conquistar este pequeño territorio para unificar. No sé de quién será todavía. Y vamos a enfrentar al último reducto Zulu. Que es esa pequeña provincia. Seguramente hay oro ahí. Y hablando de minas de oro en Sudáfrica. Tenemos en uno de los territorios capturados nueve minas de oro. Que dan una fortuna con los métodos de producción actuales que tenemos. Nuestros ingresos en acuñación son 365.000 libras. De los cuales una buena parte son de las minas de oro. Y el imperio Zulu fue derrotado. Así que vamos a incorporar la última provincia Zulu. Y vamos a ver si había oro ahí. Construcciones, recursos, oro. Y en la provincia Zulu había ocho minas de oro. Así que ya había cuatro construidas. Vamos a hacer las otras cuatro. Y nos quedamos con todo el oro sudafricano. Sudáfrica es un buen objetivo para atacar. Porque los crookers vienen de Sudáfrica. Las famosas monedas de oro. Hay minas de oro muy ricas en esta región. Y está defendida por los Zulu que no son un gran peligro. Y nadie los defiende. Y empezamos a integrar Gabón que era donde se habían revelado. Al perder la rebelión nos quedamos con toda la provincia. Y vamos a ver que tenía. Siempre vienen los recursos. Se van descubriendo de todo en esos lugares extraños. Y al tener las provincias costeras podemos expandir colonias hacia el interior de África. Vamos a ver donde más. Así que de vuelta estamos trabajando en un montón de colonias. Bueno, pasaron solo tres años. Pero nos apoderamos de todo el oro de Sudáfrica. Algunas colonias. Un poquito más en Oceanía. Muy poquito. Y no sé si alcanzamos ahora a avanzar en América. En Producto Bruto estamos arriba de todo. Y ya estamos un 20% arriba del segundo. Que sería Austria. Pero fue una mañana tarde muy complicada. Así que no pude grabar mucho más que esto. Y les agradezco por acompañarme. Nos vemos. Chau, chau.